El consumo alimentario en España, medido en términos de volumen dentro del hogar, ha caído al nivel más bajo en las últimas dos décadas, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recogidos en el Informe Anual de Consumo Alimentario. La venta de alimentos y bebidas se redujo en el último ejercicio un 0,4%, hasta 26.806 millones de kilos o litros. La inflación y la subida de precios son los causantes de la caída del consumo. De la sexta de la compra más caro es el pescado. Eso sí te digo, pero ya lleva no de hace unos meses, lleva ya desde el año pasado. Cierto que todo está más caro que hace unos años, pero en fruto y verdura puede haber subido 50, 60 céntimos. Hace tiempo que venimos con la subida que se ha quedado estancado. Bajan ahí unos centimitos, nada de nada. Poco caro, ¿cómo lo voy a encontrar? Muy caro, todo, cada vez más caro. Es por subida, como todo el mundo. Está subiendo la cesta, se nota comparado hace unos meses. Mucho más cara, ha subido la verdad que de hace un par de añitos para acá, ha dado un subidón interesante, hasta que no se equilibre todo, estamos un poquito... Hombre, los precios están más caros, está todo súper caro, todo súper caro. Y poco movimiento de gente, ya sabemos que después del verano hay que aguantarse a parrón. Si hay un producto estrella en la cesta de la compra que se ha disparado en cuanto al precio, sin duda alguna es el aceite de oliva, que ha visto caer su consumo en volumen respecto a 2003, en casi un 33% de los 427.350 miles de kilos de hace 20 años a los 286.642 de 2023. Ahora estamos muy contentos porque el aceite de oliva ha bajado, y a la gente no es lo mismo cobrarle una garrafa de 54 euros que a 43. Es que el aceite de oliva, por ejemplo, la cesta ha bajado bastante. En cuanto al precio, en medio de los alimentos y bebidas subió un 10,1%, hasta 3,01 euros kilolitro. En este contexto, los únicos formatos comerciales que salen más beneficiados son los de los supermercados y las tiendas de descuento, que registran crecimientos del 2% y el 1,7%, cada uno respectivamente. Por ejemplo, el choco, la cedilla, he visto que la cedilla ha pegado un subidón tremendo y el otro más o menos normal, ¿no? Bueno, y aparte el aceite de oliva, que eso ya para qué lo vamos a contar. Pues quizás los más básicos, ¿eh? Aceite, leche, en fin, los más básicos. Pan también, etcétera. Yo diría que a lo mejor la carne o el pescado un poquito, pero el pescado llega a bajar, pero creo que la carne es lo que más he notado que ha subido. Si hacemos un balance de la evolución de precios en Huelva, nuestra ciudad y provincia ofrece precios muy competitivos con respecto al binomio coste-calidad. Aquí en el mercado de Huelva tenemos unos precios espectaculares comparado con superficies, grandes superficies y saliendo de la frontera de Huelva para arriba es todo muchísimo más caro. En Huelva tenemos unos precios muy competitivos, muchísima calidad a muy buen precio. Con relación a de donde vengo, está muy bien de precio aquí, aquí, ¿eh? Con relación al País Vasco, a San Sebastián. La venta de productos de alimentación, que se redujo en el último ejercicio 1,04%, puede verse alterada en los próximos meses con la llegada de las Navidades. Bueno, la evolución de los precios va en arsa, va en arsa y nos acercamos a las Navidades que seguirá subiendo. Tuvimos una subida muy grande, con esto cuando llegó lo de la guerra de Putin y nos han vuelto a bajar. La caída del consumo supone la cifra más baja desde el año 2003 y se sitúa muy alejada de los casi 32.000 millones que se llegaron a alcanzar el 2020. Un ejercicio, en cualquier caso atípico, como consecuencia de la pandemia causada por el COVID.